Ponte sexy, mami, no te demores Baje el sotsu en la luna y trece por los motores Que la cama se da Brum, 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 brum Cuando hacemos el amor tú y yo Y sudamos del calor Brum, 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 brum Abregando por tu cuerpo Y sentimos la pasión Brum, 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 brum Cuando hacemos el amor tú y yo Y sudamos del calor Brum, 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 brum Abregando por tu cuerpo Y sentimos la pasión Y aunque no sea San Valentín Yo siempre te pataré como mi queen Te juro que por ti es que yo vivo Las estrellas y la luna son testigos Yo te beso por el cuerpo Y te hago sentir bien Cuando estoy adentro lo hacemos lento Y aceleramos hasta cien Los vecinos están tumbando la puerta Estamos alerta Pero nos hacemos como no nos damos cuenta Tú gritando mi nombre Y para que sepan que tú eres mi mujer Y yo tu hombre de la cama pa'l piso Buena malona me vas a demasinar Y eso que no tengo comas Los amamos y somos locos Y ya nada se puede llegar donde llegamos nosotros Sé que te gusta cuando yo te traigo flores Y prendo velitas que tienen muchos olores Le quiero dar la gracia a Gloria Artística Por tener aquí el cinquito aniversario Gloria, I love you Cuando nadie creía en mí Gloria fue quien creó en mí Y me trajo a Nueva York Porque yo soy de New Jersey Y esta sorpresa se lo voy a hacer De corazón y alante de ustedes Este va a ser mi próximo sencillo Se llama Sueño Contigo Y lo voy a hacer aquí exclusivo para ella Mira como dice Anoche tuve un sueño contigo Que tú me empezabas a besar Sé que somos mejores amigos Pero quisiera que esto fuera real Anoche tuve un sueño contigo Que tú me empezabas a besar Empezabas a besar Sé que somos mejores amigos Pero quisiera que esto fuera real Oye como yo digo a ella Anoche tuve un sueño contigo Tenemos un par de años de amistad Después de hoy no sé si se acabará O quizás te vas a burlar de mí Con lo mucho que te tengo que decir sí Anoche tuve un sueño bufoso Solito los dos Sin tú y yo Haciendo travesuras en mi cama Haciendo travesuras en mi cama Acariciándote mientras tú me besabas Y te lo tengo que admitir Lo que yo sentí Lo que yo sentí cuando yo me levanté Un sueño contigo Un sueño contigo Que tú me empezabas a besar Me empezabas a besar Sé que somos mejores amigos Tengo esos amigos Pero quisiera que esto fuera real Oye como yo le digo a ella Esa zarosa Vamos a darle un chance a este amor Que se está formando Sé que lo quieres más que yo Tus ojos me están hablando Cuando tú sueñas con una persona Cuando tú sueñas con una persona Es cualquier sueño contigo igual No 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 No